¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a TOMORROW LAND! En este vídeo va a ser un poco diferente, tenéis el After Movie, en este podéis ver un poco lo que es TOMORROW LAND, como es por dentro y os voy a dar unos cuantos consejos. Os voy a enseñar el alojamiento donde estamos ahí todo todo todo, también como conseguir las entradas, truquillos y como yo las he conseguido los dos años que he ido a TOMORROW LAND. También las cosas que tenéis que llevar para pues ser lo menos novatos posibles, cosas que yo por ejemplo la primera vez me olvidé y en cambio la segunda vez ya sabiendo como funcionaba todo, la verdad es que fue todo mucho mejor, así que bueno, vamos a empezar. En este caso estamos en el CAM2CAM que es donde tenemos estas tiendas que también tienen colchón dentro, dos sillas y el saco de dormir, así que está muy bien. Si os gusta el vídeo ya sabéis dejaros un buen like, suscribiros al canal, activar notificaciones, dejad un comentario si os sirve toda la info, seguidme en todas las redes sociales, también unidnos al canal de Discord y vamos a empezar un poco a hablar de TOMORROW LAND y enseñaros todo como funciona esto, porque es un festival brutal. En 2017 que estaba en el Magnificence Green, que es que te lo traes todo tú, estaba muy lejos, lo bueno de esto es que estás justo en la entrada y eso es una gran ventaja porque el festival ya está a unos 15-20 minutos andando, si luego dentro del camping estás a 20 minutos más, tardas casi una hora llegando desde tu tienda hasta el festival, te lo juro que tardábamos mucho. No sé si lo veis ahí al fondo, pero ahí está la entrada y por eso estamos muy cerca de la entrada, la otra vez estamos muy atrás por ahí, así que vale un poco la pena o venir muy temprano y pillar un buen sitio en el camping, si vas con tus propias cosas o si no, no peñar esto, que pagamos unos 100€ más, 500€ la entrada para tener este come to come que te dan, ya lo tienen todo puesto. Y aquí atrás está toda la zona del Magnificence Green, que son todo tiendas, eso te lo tenéis que traer tú y es la entrada más barata que si la compras al principio, cuesta menos de 300€, pero normalmente se te va hasta los 400€ si la compras en la cola de espera como compramos nosotros, y es enorme, esta zona es enorme. Muy que muy importante, por eso si vas al Magnificence Green es llegar pronto, es decir, ser de los primeros en entrar y así estarás lo más cerca posible de la salida. Así que, para saber más o menos cómo son las medidas del tamaño de esto que es Tomoroland, del espacio, vamos a ver unos mapas. Esto sería el mapa de la Dreamville, que es donde se aloja la gente, ya veis que hay muchos colorcitos, muy grande y todo, pero para que nos concentremos, ¿ves este zoom que se hace aquí? Esta es la zona donde están los restaurantes, donde está pues la comida, donde está todo, ¿vale? Así es un poco la zona común, incluso donde se hace el festival ese de bienvenida que se hace el jueves. Todo lo otro son alojamientos, es donde está la gente durmiendo. Básicamente, lo que veis de color, colorcitos como rojo, verde, púrpura y eso son los Magnificence Greens, que es lo que está más lejos. Más al medio, no sé si veis, os lo señalo, donde está la carretera, ahí es donde está el acceso, donde está el acceso, así que ya veis lo largo que es, ¿vale? Ahora veremos otro mapa donde, para que veáis las distancias, donde está el Camp to Camp, es justo los puntos púrpuras que están en la entrada, ahí es donde yo estuve la segunda vez. La primera vez estaba donde está el color púrpura, o sea, el color lila. Ahí está súper lejos, ya os decía, ya os dije que tardaba casi una hora. Entonces, por ejemplo, hay un supermercado, hay unos supermercados fuera de Tomorrowland, que es donde tienes que ir a comprar todas tus cositas, están casi a unos 45 minutos andando del color púrpura. Desde el Camp to Camp, que la verdad es que vale la pena eso, estás a unos 20 minutos andando. Este sería el mapa del festival, donde están todos los conciertos y todo. Ya veis que también es enorme y hay muchas paraditas, pero bueno, eso ya, eso da igual. Eso tampoco os lo contaré. Aquí lo bonito es llegar y explorar los tres días y un día te quedas, pues, donde está el DJ. Normalmente la gente, y nosotros sobre todo, te quedas más donde está el main stage, que es donde están los DJs más famosos. Pero bueno, eso cada uno tiene sus gustos y a veces tocan en el otro lado. Ya os digo que para ir de una punta a la otra, mínimo te tiras media hora. Y este es un mapa que he encontrado que lo marca muy bien, ¿no? La zona del festival y el Dreamville, ¿no? Que es lo que os enseñaba antes. Aquí estarían los dos mapas juntos. Hay 2,3 kilómetros, 40 minutos caminando dentro del Dreamville, que es donde estás tú, donde está el camping, ¿vale? Y desde el Dreamville hasta el festival hay un kilómetro, casi unos 20 minutos caminando. Así que si estás en la punta, como digo, del camping hasta la entrada del Tomorrowland, tienes casi, sin exagerar, 45 minutos andando como mínimo. Y normalmente vas por ahí bebiendo, con la fiesta y todo, y se te hace eterno, sinceramente. Y la vuelta, ya no te digo, la vuelta, la ida aún, porque vas ahí con el subidón, vas borracho, vas subiendo, vas, o sea, vas hablando con gente, mola, ¿no? O sea, el camino a la ida está guay, pero la vuelta es eterno, la vuelta es lo peor, porque estás ya muerto de estar ahí, pues, 7, 8 horas o más, pues, bailando, disfrutando y todo. Ya no estás borracho, ya estás ahí de bajón, y volver andando, pues eso, 2 kilómetros o así, la verdad es que putea bastante. Hay entradas de todo tipo, la más barata es al Magnificence Green, que es donde tú te llevas todas las cosas. Nosotros hemos pagado esta de las tiendas que vale 500 euros. La entrada es de jueves a domingo, es decir, tienes una fiesta extra, porque si solo compras la entrada estás en hotel y eso, que también es otra opción. También hay otras tiendas que son más caras, estas son las más baratas, para que nos entendamos, tienen otras que, por ejemplo, hay enchufe y hay más cosas. Llegamos al momento de entradas, y es que yo os voy a contar cómo conseguí las más baratas posibles. La primera vez me gasté unos 400 euros, la primera entrada en 2017, y este 2022 me gasté unos 500 euros. La primera vez fui al Magnificence Green, que es tú te lo llevas todo, y esta vez no, solo te llevas tu ropa y tus cosas, pero tú ya tienes la tienda, te dan un colchón, te dan un saco de dormir, así que solo tienes que llevarte la ropa. La verdad es que por 100 euros yo creo que vale la pena, y además te puedes llevar la tienda de campaña, que está muy guapa. Yo no lo hice, pero pensadlo, hacer espacio o comprar para facturar una maleta, y yo me llevaría la tienda, porque son muy guapas, no son las típicas tiendas ahí del Decathlon tiradas. No, no, son ahí personalizadas de Tomorrowland, y te las puedes llevar, son tuyas, porque las has pagado, así que a pensar en eso. Entonces, ¿cómo conseguir las entradas? Es lo más importante. Básicamente, te tienes que, si quieres pagar lo mínimo posible, con antelación, con antelación. Ya de cara a octubre, noviembre, ya van sacando noticias, preregistros, y cosas así, que si tienes que estar muy atento a la web de Tomorrowland. Muy atento, te pones que te envíen correos, y así siempre te van avisando. Entonces, normalmente siempre hay el día de compra, precompra, ¿vale? Entonces, eso costumbra ser en enero, febrero. Eso ya lo van anunciando siempre cuando estás ahí atento, ¿vale? Por eso digo que activéis las alertas del correo, y así os lo envían, y no te vas a perder nada. Entonces, el día de la precompra, normalmente hay dos días de compra de entradas. La primera son más baratas, ponen menos a la venta. Entras ahí, a las 5 de la tarde, por ejemplo, acostumbra ser a esas horas, 4 o 5 de la tarde. Te pones en la cola, ahí te dice, no actualices ni nada, estás en la cola, ya entrarás. Normalmente, a mí me ha pasado que siempre, al cabo de una hora, se actualiza la pantalla solo y pone, entradas vendidas, ¿vale? La semana siguiente, tienes que hacer lo mismo. Normalmente va en eso, una semana de diferencia. Otra vez, para hacer cola para comprar entradas, y al cabo de una hora, sold out. Todo vendido, yo, las dos veces que he querido comprar entradas, me ha pasado eso. Pero lo bueno, y aquí es el truquillo para que nos entendamos, luego te envían un correo, en plan, oh, no has sido afortunado. Si quieres, apúntate a la lista de espera, y si hay venta, si luego hay entradas, podrás comprarlas. Yo, las dos veces, conseguí las entradas de esa manera. Me apunté a la lista de espera, y al cabo de un mes, al cabo de dos meses, máximo tres, recibes un correo diciendo, oye, tienes oportunidad de comprar cuatro entradas. Tienes que entrar este día, te dan una semanita o así, y las podrás comprar. Y eso hice, las dos veces, al cabo de ese día, pum, entré, las compras, la primera vez encontré Magnificence Green, y la segunda vez ya no había Magnificence Green, ya no había el camping, el más barato, sino que la entrada más barata era esa de 500€, que era el Camp to Camp, que como os digo, vale bastante la pena. Puedes a veces escoger el fin de semana, a veces no. Yo siempre he podido escoger el que me iba mejor, así que siempre escogí el último, el del cierre. Siempre atentos al correo, apuntaros a la lista de espera, y seguramente, por lo que yo sé, vas a recibir el correo de que tienes oportunidades. No sé si he tenido suerte o no, pero por lo que yo sé, pues la forma más barata es esta. Luego siempre tienes, pues, las entradas VIP, comprar en reventa. Yo sé de gente que lo ha hecho y le ha ido bien, pero comprar en reventa siempre te arriesgas a, pues, que sea un timo. Aquí yo ya no entro, y además pagas el doble, casi. Así que, esta es mi manera y este es mi consejo. Alertas activadas, correo y estar ahí, básicamente. Lo bonito de Tomorolan es que cuidan mucho los detalles. Por ejemplo, aquí en la calle, para que te acuerdes bien, Kaosong Road, que sería casi como la calle famosa de Bangkok, Kaosong Road. Está muy guapo, muy guapo la organización, es lo que hace que este festival sea tan especial. Así una pequeña vuelta que estoy dando primero por el campo, la gente viene muy preparada. Algunos llevaban incluso una piscina hinchable. Es increíble, o sea, lo de este festival es increíble, porque flipas a cada momento, a cada paso que das, estás flipando. Y cuando digo que Tomorolan es una locura, es porque lo tiene todo. Y si no, mirad esto que viene a continuación. A ver, me diréis a qué festival tiene una puta prensa propia. Que me fichen como periodista. A nuestra izquierda está el gym, y a la derecha la zona chill out, incluso con pádel. Esto sí que ya es otro nivel. Ya lo habéis visto, hay gym, hay zonas chill out, hay sitios para jugar, está todo. O sea, sinceramente, vais a flipar. Si vais ahí, es que no te da tiempo de descubrir todo Tomorolan, créeme. Por la comida, si queréis traer y eso, la verdad es que yo no lo recomiendo. Es un espacio que puedes evitar, porque adentro hay comida de todo el mundo. Está muy buena, está bastante buena, diría yo. Y no es tan cara. Obviamente pagas un poco el precio de Bélgica. No vas a pagar los precios de España, porque todo es un poquito más caro. Pero para estar en el sitio que estás, en un festival, yo no lo veo nada caro. Y vais a ver un poco los ejemplos de lo que puedes comer. 6,25 perlas, casi unos 10 euros, pero la comida normalmente está bastante buena. Esto sería el baño, como veis, acaban de abrir, está muy limpio. Tiene papel y te puedes cerrar. Importante, lo veremos como está el domingo. Tema baños, la verdad es que están siempre limpios. Hay personal ahí todo el rato limpiando los baños y tú entras a cagar, básicamente. Y cuando sales, el tío ya te ha visto y entra después de ti, que lo huele y todo, y lo limpia. Así que no os preocupéis porque están todo el rato limpiando. Y los baños, la verdad es que están casi como en tu casa. Es la ducha. O sea, hay que pagar 2,5 perlas, casi unos 4 euros. También hay gratis, pero no en esta zona, así que no toca pagar. Ya os enseñaré las gratis. Lo bueno de esta ducha es que tiene enchufes, sobre todo para mujeres que se emplanchan el pelo, sobre todo, que están ahí. Y que el agua sale caliente, pero la verdad yo creo que mañana ya me ducharé la otra porque yo prefiero agua fría. Y estas son las duchas gratis que están fresquitas, pero están muy lejos de donde estamos nosotros. En la zona del camping, del camping barato, hay duchas que son al aire libre, como si fuesen las de la playa, ¿vale? Para que nos entendamos dónde todo el mundo te ve, así que tienes que ir con bañador, te duchas y todo eso, ¿vale? O otra cosa que tenéis que llevar, un bañador. Pero también hay las duchas privadas que están dentro y las que tienes que pagar. En la zona del camp to camp, las duchas privadas las tienes ahí al lado, pero la mierda es que solo había agua caliente ardiendo. Y a mí, yo la verdad, no lo soporto. Pero la putada es que las duchas gratis estaban cruzando toda la zona de restaurantes y estaban en la zona del camping barato. Con lo cual me tirabas 15-20 minutos andando casi y la verdad es que era aquí un poco putada. O sea, a mí eso me molestó porque un día sí que fuimos a las duchas gratis, pero la verdad es que al final preferí pagar y estar ahí al lado. Te duchas cuando te levantas y quedas fresquito. Bueno, fresquito no, porque sales ahí ardiendo. Pero bueno, básicamente a anotar esto. Un poco la lista que tienes que traer a tu Morland. Imprescindibles. Por ejemplo, ropa, lo típico, lo que te quieras traer. A gente que se trae de todo, se trae piscinas, va muy preparada. Eso depende. Si vienes a España, vas en un vuelo, no puedes traer tantas locuras. Si vas en coche, puedes traer ya la comida, puedes traer todo. Puedes hacer locuras ahí, ya te digo. Mientras no entres botellas de cristal, te dejan entrar casi todo. Y si lo escondes muy bien, incluso puedes traerlo. Puedes traer alcohol. En botellas de plástico, alcohol. Puedes traer, puedes traer de todo. Importante, alguna cosa para cubrirte. Porque hace mucho calor. Durante el día hace calor y por la noche hace fresquito. Así que tienes que traer un poco ropa de las dos cositas, al menos para taparte. Porque hace frío. Hace frío por la noche y bastante, ¿eh? Porque estamos en Bélgica. Pero por la mañana, si está soleado, hace mucho calor. Así que una sombrilla o algo para tapar. Algunas cuerdas para hacer montajes entre las tiendas para poner cosas y taparte. Cosas de camping. Piensa, es vida de camping. Así que tráete cosas que te puedan utilizar en el camping. Baterías recargables. Ahí no hay enchufes. Solo tienes, por ejemplo, en las duchas que tienes que pagar. Sí que hay. Pero hay colas ahí y tienes que pagar. Pero si quieres ahorrarte, llevarte 5 o 6 baterías de estas. Porque al final ahí se gasta. Y ahora las baterías se gastan mucho más rápido. Porque utilizas mucho más el teléfono. Yo recuerdo que la primera vez en Tomorrowland traje esta. Y me sirvió para todo el festival. En cambio, esta al segundo día ya no servía. Ya no servía. Las baterías consumen más. Entonces, Tomorrowland tiene un servicio ahí muy bueno. Que es, te dan estas baterías menos gordas, más pequeñas, todo el día. Y hay en todos sitios. En el festival, en el campamento, en todos sitios hay. ¿Qué tienes que hacer? Pagas creo que son, no mucho, entre 5 y 10 euros. Y la tienes siempre. Cuando se termina, vas a ese puesto. La das. Y ellos te devuelven una batería totalmente recargada. Y cuando al final devuelves la última. Te devuelven además el depósito que también era de 10 euros. Así que al final te sale muy barata. Al principio pagas 20 euros y después eso. Y eso básicamente serían mis recomendaciones. Tampoco mucha cosa. Después ahí lo puedes encontrar todo. Comida, baterías, las típicas cosas para ducharte y eso, ¿vale? Eso yo creo que no hace falta decirlo. Otra cosa importante es cómo llegar hasta el festival desde la web de Tomorrowland. Ya os digo que lo tienen todo. O sea, simplemente tienes que pasarte rato en la web de Tomorrowland donde lo explican todo. Puedes venir en tren, en bus. Hay mil formas. Yo la primera vez fui y volví en bus directo desde el aeropuerto y eso. Y la verdad es que es un poco caro, pero te deja ahí en el festival. La segunda vez, esta vez, porque yo fui unos días antes a Bruselas y esto, fui en tren. Es más barato y la verdad es que también lo tienen muy bien organizado. O sea, tú vas en la estación de tren, luego te dejan, hay un bus que te lleva hasta ahí. La verdad es un buen rato, pero yo recomiendo ir en tren porque es más barato. Si vas con tiempo es la solución. Si no, desde el aeropuerto pagas un bus y te lleva casi directo. Aquí sería todo. Mi presupuesto, los dos años, yo no me he gastado, incluyendo todo, comida, entrada, vuelos y todo, más de mil euros. Siempre menos. La primera vez yo creo que me gasté unos 700 incluyendo todo y la segunda quizás unos 800. Así que os recomiendo ir a Tomorrowland al modo barato como he ido yo. Obviamente, si después os ponéis ya a consumir cosas raras que ya valen más dinero y ahí se sube si vivéis mucho y eso. Pero si vais más o menos un poquito controladitos, bebéis unos 3 o 4 cubatas para estar ahí con el puntillo y dentro algunas cervecitas ahí de mantenimiento que les llamo yo, la verdad es que el presupuesto tampoco se dispara mucho. Eso sí, son unos mil euros en 4 o 5 días de festival. A ver, es pasta. Pero no tanta como a veces te dicen que son 2.000, 3.000 euros. Pero claro, eso depende. Desde España los vuelos no son muy caros. Si vienes de Estados Unidos, si vienes de Colombia, si vienes de Australia, claro, todo sube. Aquí yo te digo un poco el presupuesto viniendo de España. Es una fiesta que la mayoría, la edad es de gente adulta. O sea, son 30 años de 25 a 40 años. Yo diría más o menos la media de edad. Porque claro, con el dinero no ves a gente de 18 años, es muy raro que veas. O sea, yo, ahí no te sientes un viejo como cuando sales por aquí a Barcelona. Yo creo que casi lo he resumido todo. La verdad es que más que resumido es un vídeo bastante largo. Pero toda la información, todos los consejos que te podía dar y además enseñar de cómo es Tomorrowland, de cómo funciona y por qué vale la pena ir al mejor festival, yo creo, de la historia. La verdad, sobre todo si os gusta este tipo de música, es increíble. No solo por la música, sino por todo el funcionamiento, ¿no? Por cómo lo montan, por la magia que tiene, por las vibraciones, ¿no? Que la gente te da. No hay ningún mal rollo. En Tomorrowland las dos veces yo no he visto nada de mal rollo. Ninguna pelea. No he visto nada. Siempre buen rollo. Conoces gente. La verdad es que es una experiencia que si os gusta la fiesta y si os gusta esto, una vez a la vida la tenéis que vivir. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios para que podáis, pues yo os respondo o me escribís por Instagram o cualquier cosa. Por eso seguidme en todas las redes sociales. Cualquier forma, pues, de apoyar es dando un buen like, suscribiéndoos, obviamente, al canal, compartiendo. Podéis hacer alguna donación, os podéis hacer miembros. Cualquier cosita es bienvenida y seguidme en todas las redes sociales. Así que nada, si vais a Tomorrowland y gracias a este vídeo os ayuda algo, dejad en los comentarios, etiquetadme y así, pues, pasaré bastante envidia. Porque yo creo que ya no voy a volver a ir. Ya dos años es suficiente. Ya me retiro. Ya tengo 30 años. Así que eso es todo. Nos vemos. Adiós, fellas. Tchau, 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 tchau.